Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Google Maps y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un croquis en Google Maps desde el celular por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quieras saber como puedes hacer un croquis en Google Maps en este caso quisiera saber que es croquis el croquis es si digamos que es como una ruta hacia un lugar, un destino en el cual tu estes creando para así llegar de una manera directa y que no te pierdas por el camino pero vamos a enseñarte como puedes hacerlo en Google Maps desde tu celular por eso quédate con nosotros entonces una vez acá nuestro celular queremos saber como podemos hacer un croquis en Google Maps y para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Google Maps como puedes ver aquí la tenemos una vez acá, donde podemos encontrar la opción nosotros para crear un croquis como dije el croquis es en si la ruta que te va a llevar desde tu ubicación a un destino y para esto esa opción la tenemos acá, en lo que sería debajo de nuestro punto de ubicación ok, como puedes ver ahí estoy presionando la tecla le vamos a dar acá en la tecla y eso nos va a poner esto, desde nuestra ubicación hasta un destino vamos a poder elegir el destino, podemos seleccionarlo escribiendo el destino que queremos o seleccionándolo en el mapa le damos en seleccionar en mi mapa y aquí digamos que voy a poner lo que sería el destino vamos a ponerlo hasta acá ok, hasta acá le voy a dar en aceptar en la parte superior derecha y como puedes ver aquí ha creado micro ahora, ¿qué pasa? este creo que lo podemos modificar hay muchas rutas disponibles para poder seleccionar la mejor podemos seleccionar esta, podemos seleccionar esta que está acá o podemos seleccionar esta pero, lo que quiero es crear la mejor ruta que en este caso es esta que vemos acá ok, aquí tenemos nuestra mejor ruta ahora, en sí, esta ruta la podemos hacer mediante automóvil, bus o también lo que sería caminando y podemos darle acá en la parte inicial que en esto vamos a escuchar lo que serían los pasos que debemos tomar al momento de ir a la izquierda, de ir a la derecha o de seguir derecho y aquí también nos da los pasos si no quieres escuchar y ya podemos darle acá en los tres puntos que tenemos en la parte superior derecha y aquí podemos compartir las instrucciones o la ubicación si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós